La asesoría virtual de vida cotidiana en otro idioma 2 Simple past y last and ago Y de vocabulario vamos a ver past habits y celebrations Espero que esta asesoría les sirva mucho, comenzamos Vamos a empezar con el apartado de gramática El primer tema que vamos a ver es el used to El used to lo utilizamos para hablar de algo que pasó varias veces en el pasado o que pasó un largo tiempo en el pasado En pocas palabras, hábitos que teníamos en el pasado Por ejemplo, yo solía hacer ejercicio Aquí tenemos unos ejemplos en inglés Primero dice I used to work in a library She used to like him in high school We used to go to the movies every Sunday Y aquí tenemos la estructura de la oración de forma afirmativa, de forma negativa y de forma de pregunta Tenemos aquí la fórmula para hacer la oración Vamos a empezar con el pronombre, después con el used to, después el verbo en su forma base y el complemento Por ejemplo, he used to play soccer De forma negativa, vamos a empezar igual con el pronombre, después el auxiliar que es el did, después la negación, el not, después el used to, también el verbo en su forma base y el complemento Por ejemplo, I did not used to play soccer Y de forma de pregunta, ya sabemos que se cambian de lugar, ahora vamos a empezar con el auxiliar que es el did, después el now que viene siendo el pronombre, el used to, el verbo también en su forma base, el complemento y el signo de pregunta Vamos a continuar con las respuestas cortas Tenemos aquí también la estructura, que si voy a decir que sí, voy a poner yes, después voy a poner el pronombre y después el auxiliar que es el did Por ejemplo, yes, I did Y aquí tenemos otros ejemplos, yes, he did, yes, we did Después tenemos, si vamos a decir que no, después vamos a poner el pronombre, después el did y la negación Por ejemplo, no, I did not Y tenemos aquí otros que dicen, no, she did not, no, they did not Recuerden que la forma contraída de did not es didn't Nos quedaría por ejemplo, no, I didn't, no, she didn't, no, they didn't Vamos a continuar con el simple past Este tema ya lo vimos en la etapa pasada, en la etapa 3, pero ahora en la etapa 4 Vamos a ver, nos vamos a estar concentrando en los verbos En los verbos regulares y en los verbos irregulares Vamos a empezar con los verbos regulares Nos dice que para formar un verbo en pasado Tenemos que agregarle la terminación ed, de, o y ed a la forma base del verbo Este, aquí tenemos dos ejemplos La primera dice I washed the dishes yesterday My dog barked a squirrel this morning Y tenemos las reglas Estas reglas ya las conocemos Simplemente quiero repasarlas para que no se les olvide O por si se les había quedado alguna duda La número uno nos dice Que en general añadimos ED a todos los verbos regulares Por ejemplo Wash, washed, finished, finished, talked, talked La número dos dice que a los verbos que acaban en E Solo añadimos una D Por ejemplo Like, liked, life, lived La número tres nos dice que a los verbos que acaban en consonante más Y Se cambia la Y por una I latina Y se añade el ED Y terminaría como IED Por ejemplo Study, studied Carry, carried Try, tried Y la número cuatro nos dice que a los verbos que acaban en vocal más Y Se le añade la terminación ED Por ejemplo Play, played Aquí tenemos un cuadrito En donde nos vienen los verbos en forma base Y nos vienen los verbos en pasado simple Ya con la terminación ED Tenemos la primera que es Visit La forma en pasado sería Visit it Tenemos Listened Que sería Listened Tenemos Add Que sería Added Tenemos Act Que es Acted Tenemos Ask Sería Asked Tenemos Cry Que sería Cried Y Mary Que sería Married Continuamos Con los verbos irregulares Dice que estos verbos no siguen las reglas que los verbos regulares Y que algunos de estos verbos parecen igual a su forma base O también puede que cambien muchísimo Tenemos aquí dos ejemplos El primero dice My mom and I ate pizza last week Frank and Victor built a St. Castle Y tenemos aquí una lista de verbos En su forma base Y los verbos en forma de pasado Recuerden que estos son irregulares Estos verbos no los tenemos que aprender de memoria No existe una regla que nos diga cómo convertirlos O cómo saber cómo se va a ver Entonces hay que estudiarla En las páginas de atrás de su libro Este viene una lista de verbos irregulares Los más comunes Pero obviamente no son todos Este bueno Aquí tenemos Have Que sería Have Tenemos Thing Sería The Write Wrote Hit Hit Este se queda igual Got Got Este también Do Did Go Y went Y también tenemos lo de el verbo to be Dice que este también es un verbo irregular Nada más recuerden que el to be ya sabíamos cuál era El am is are Por ejemplo I am You are He is She is It is You are We are Y they are Y en forma Eso era en forma de presente ¿Verdad? En forma de pasado Para los pronombres I He She It Va a ser was Y para los pronombres We You Y they Va a ser Where Vamos a continuar con el tema Last And Ago Este Si traducimos Last Significaría Último Y Ago Significaría Hace Más para que nos ubiquemos un poquito Bueno Pues nos dice que El Last Lo utilizamos Last Más Tiempo Para indicar Algo reciente O que esté cerca del tiempo presente Y tenemos aquí Tres ejemplos Carol Didn't attend school last week Were you at the party last night? I went to Mexico City last month También nos dice que utilizamos un tiempo de referencia Más ago Para saber que tan lejos de tiempo algo sucedió en el pasado Por ejemplo Michael Jackson died 11 years ago John Winston Lennon was born 80 years ago I came to Monterey a long time ago We saw the Joker movie two days ago Y tenemos aquí algunas expresiones The last Y de ago The last Tenemos Last night Last year Last month Last week Last Sunday Last weekend De ago Tenemos Twenty minutes ago A month ago A year ago Three days ago An hour ago A week ago Vamos a continuar con los temas de vocabulario El primer tema que vamos a ver es Past habits Tenemos aquí varias imágenes Este Vamos Para ilustrarnos un poquito mejor Vamos a ver la primera Tenemos Social media communication Que es la comunicación que ahora tenemos por Medios sociales Las redes sociales Tenemos Airplane travel Que es viajar en avión Tenemos Wearing a suit at work Que es vistiendo un traje en el trabajo Tenemos texting Que esta la conocen muy bien Que es textear Tenemos Getting LPs Que son los LPs Los que Conocíamos antes Que tocábamos en Tocadiscos Tenemos Seeing a movie Viendo una película Tenemos Public transportation Que son El transporte público Tenemos live tv Que es la televisión en vivo Y tenemos internet Que es el internet El siguiente tema es Celebrations Tenemos la primera Que es Festival Que es un festival Anniversary Que ya lo conocemos Que es cuando cumplimos Meses con el novio O con el esposo Tenemos Holiday Que son vacaciones Tenemos Convo Que es un carnaval Tenemos Graduation Que es la graduación Tenemos Parade Que es Una Un desfile En donde traen Por ejemplo Aquí puse una imagen En donde traen un carro Alegórico Ese es un buen ejemplo Tenemos Wedding Que es boda Tenemos Birthday Que es cumpleaños Tenemos Season Que es una estación Que puede ser las estaciones Del año Y tenemos Event Que es un evento Que puede ser El que ustedes quieran En este caso Yo puse un concierto Pero puede ser cualquier tipo De evento Terminando con esta asesoría virtual Podemos concluir Que el Use to Lo utilizamos Para hablar De hábitos Que teníamos en el pasado Que a los verbos regulares Les tenemos que agregar Una terminación Para convertirlos en pasado Y que los verbos irregulares No tienen una regla Así que tenemos Que estudiarlos mucho Que el Ask Lo utilizamos Para hablar De acciones En el pasado Que fueron recientes Y el Go Para saber Hace cuánto tiempo Sucedió algo Y con esto Damos por concluida Esta asesoría virtual Recuerda estar al pendiente De las fechas De Nexus Para la elaboración De las actividades De la etapa 4 Y del producto Integrador de aprendizaje Y también revisar Las rubricas Con las que van a ser evaluadas También Toda la información Importante Se va a estar dando A través de los medios Oficiales De la preparatoria Y también En las sesiones diarias Que vamos a tener En Microsoft Teams Y esto sería todo Muchas gracias Nos vemos pronto